Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marbella López Campos. Soy estudiante de tercer semestre de la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara. Y para la base de genética médica les compartiré información acerca de la neuropatía de Charcot-Maritur. Iniciaremos definiendo esta enfermedad. Es una neuropatía hereditaria sensitivo-motora. ¿Qué significa esto? Bueno, una neuropatía sensitivo-motora significa que es una enfermedad que afecta los nervios que estimulan la acción de los músculos. y que a su vez transportan información sensitiva desde los músculos hasta el cerebro. El nombre de esta enfermedad se debe a que fue descubierta de manera independiente por Charcot y Maritur en París y simultáneamente por Thut en Londres en el año de 1866. Como comenté anteriormente, en esta enfermedad el daño se presenta en los nervios periféricos. Sin embargo, hay dos tipos de daños, el desmielinizante y el daño al axón. En el primero, tenemos que el daño se da a la vaina de mielina, que en la imagen podemos observarlo de un color rosado. En este punto, el axón no se ve afectado, sino que se daña esta vaina, que es la que ayuda también a la conducción de los impulsos nerviosos de una manera más rápida. Por otro lado, en el daño al axón se ve afectada la porción de las neuronas que conduce a los impulsos nerviosos, que en la imagen está de color gris. Bueno, tenemos cuatro tipos de enfermedad de Charcot-Maritur, que es el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Estos se diferencian entre sí por el tipo de daño que presentan o el patrón de herencia. El tipo 1 y el tipo 2 tienen un patrón de herencia autosómico dominante. Por lo que la diferencia entre estos es que el tipo 1 presenta una normalidad en la capa de mielina y el tipo 2 en el axón. Por otro lado, el tipo 3 y el tipo 4 tienen un tipo de daño tanto en el axón como en la vaina de mielina, por lo que la diferencia entre uno y otro es el patrón de herencia, ya que el tipo 3 presenta un patrón de herencia autosómico dominante y el tipo 4 un patrón de herencia autosómico recesivo. Bueno, y antes de continuar, le gustaría comentar un poco acerca de lo que es el patrón de herencia, recordando que un patrón de herencia autosómico hace referencia a que el daño está presente en una célula somática, o sea que esta célula no es criminal. Y el término autosómico dominante o recesivo hace referencia a si se requiere que esta mutación esté presente en ambos alelos para que pueda ser expresada en el fenotipo, o si con que se encuentre en uno de estos dos, será expresada. En el caso de la autosómica dominante, con que se encuentre en uno de los dos alelos, esta puede ser expresada en el fenotipo, mientras que en la recesiva se necesita que esté expresada en ambos alelos para que esta pueda ser expresada. Hablando acerca de la epidemiología, tenemos que la incidencia de esta enfermedad es de un individuo por cada 2.500 nacidos y de prevalencia de 17 a 25 por cada 100.000 habitantes. Esta enfermedad presenta una penetrancia incompleta, lo cual significa que de todos los individuos se cuenten con la mutación o el daño en los genes necesarios para que se presente la enfermedad, no el 100% presentará la enfermedad como tal. Y también cuenta con una expresividad variable, lo que significa que de los que sí presentan la enfermedad como tal, los signos y síntomas clínicos van a tener una gravedad diferente. Comenzaremos a hablar acerca de los tipos, iniciando por la neuropatía de Chacot-Maritut de tipo 1. Este se caracteriza por una velocidad de conducción nerviosa disminuida. Los pacientes que tienen este tipo suelen presentar debilidad y atrofia de músculos inferiores. También sus nervios periféricos están engrosados, por lo que en la exploración física estos pueden ser palpados. También se presenta un pie deforme que tiene un arco muy marcado, que se denomina pie-cabo y dedos en martillo, como podemos observar en la imagen marcada con la letra B. También se presenta entumecimiento y dolores significativos. Es importante comentar que esta enfermedad es de una progresión bastante lenta y que la mayoría de los individuos caminan sin necesidad de algún tipo de ayuda. Bueno, dentro del tipo 1 contamos con 6 subtipos, que es el A, B, C, D, E y F, de los cuales el A es el más frecuente. La diferencia entre estos subtipos es que se afecta a un gen diferente en cada uno de ellos. Sin embargo, ya que todas estas infecciones resultan en el daño de la vaina de mielina, estos 6 subtipos tienen manifestaciones clínicas muy similares y todos ellos se heredan de una forma autosómica dominante. Aquí podemos mostrar cómo cada subtipo tiene un gen mutado diferente, que es el gen PMP22 para el subtipo A. Este subtipo es el más común. De todos los casos de tipo 1 que se presentan, del 70 al 80% son atribuidos a la mutación en este gen. Luego tenemos el gen PMZ, del cual la proporción atribuida es del 5 al 10%. Para el subtipo 3 tenemos el gen LITAF con proporción atribuida de 1 al 2%. Para el D, el gen EGR2 con una proporción atribuida menor al 2%. Para el E, el gen PMP22 con una proporción atribuida menor al 5%. Y finalmente, para el subtipo F tenemos el gen NELF, que tiene una proporción atribuida menor al 5%. A continuación hablaremos acerca de algunos de estos genes que están afectados y de cuál es su función. Tenemos primero que nada el gen PMP22, localizado en 17P11 a P12, que este codifica para la proteína 22 de la mielina periférica, que este regula la síntesis de la mielina. También tenemos el gen MPZ, localizado en 1P36, que codifica para la proteína 0 de mielina, que es la mayor proteína estructural presente en la mielina. Tenemos el gen NELF, localizado en 8P21, y codifica para la proteína de neurofilamentos de la cadena ligera. Y el gen ERG2, localizado en 10Q22 a Q23, que codifica para la proteína 2 de respuesta temprana al crecimiento, que se encarga de mielinizar los nervios periféricos. Continuamos con el tipo 2, que en este la velocidad de conducción nerviosa es normal, por lo tanto no se ve afectada. Aquí los pacientes también presentan una debilidad y una atrofia muscular en los músculos inferiores. Algo importante es que los síntomas en este tipo son muy parecidos al tipo 1, pero se presentan de manera más leve. Nervios periféricos no están engrosados y la edad de inicio en la que se presentan los síntomas es posterior. Por esto mismo, los reflejos se conservan por un mayor lapso de tiempo. Como habíamos comentado, aquí hay normalidades en el axón, por lo que se reduce la fuerza con la que se conduce el impulso nervioso. Y clínicamente es muy complicado diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 2, ya que son manifestaciones muy parecidas. Pero la mayor diferencia clínica es el rango de edad en el que se inician, ya que en el tipo 2 inician después de los 20 años. Aquí podemos observar de igual manera los subtipos presentes dentro del tipo 2, que son el subtipo A, B, B1, C, D, E, F, I, J, K y L. Algunos genes afectados son el gen MFN2, KIF1B, RA, B7A, LMNA, TRPV4, BSCL2, el gen GARS, el gen NELF, el gen HSPB1, MPZ, el gen GDAP1 y finalmente el gen HSPB8. Y a continuación veremos la función de los principales de estos. Tenemos el gen MFN2 localizado en 1P3622, que es este implicado en la proteína mitofusina 2, que ésta se encarga de permitir la fusión entre las mitocondrias. Tenemos nuevamente el gen MPZ que comentamos anteriormente, que codifica para la proteína cero de mielina, que es estructural. También tenemos el gen HSPB8, que está en el cromosoma 12, y éste da instrucciones para que se pueda producir la proteína beta 8 de choque térmico, que ésta se encarga de proteger a las células de las condiciones adversas que se puedan dar. Y finalmente el gen KIF1B, que está localizado en 1P3622, que codifica para la proteína 1B, que fue parte de la familia de las quinesinas. Tenemos ahora el tipo 3, en el cual la velocidad de conducción está en un punto intermedio entre el tipo 1 y el tipo 2, por lo que podríamos decir que sí está disminuida, pero no en valores tan bajos como los del tipo 1. Esta es un poco más grave y tiene su inicio más que nada en la infancia. Los lactantes suelen padecer atrofias y debilidades musculares muy graves, así como problemas sensoriales. Y se caracteriza por una anormalidad tanto en el axón como en la capa de mielina. Los genes involucrados son el gen PMP22, que codifica para la proteína 2 de respuesta temprana al crecimiento, el gen MPZ, que codifica para la proteína 0 de mielina, y el gen ERG2, que codifica para la proteína 22 de mielina periférica. Estos tres genes, como podemos recordar, también están implicados en el tipo 1 y en el tipo 2. Ahora vamos a continuar con el tipo 4. Tenemos que comentar que clásicamente este tipo era aplicado únicamente para los daños de forma desmielinizante. con un patrón de herencia autosómico recesivo. Sin embargo, en la actualidad también se considera parte del tipo 4 los daños directamente en el axón, mientras el patrón de herencia sigue siendo autosómico recesivo. Tenemos que comentar que aquí los individuos que presentan un tipo 4 de Charcot-Malitude tienen un fenotipo típico de la enfermedad, el cual se caracteriza por una debilidad progresiva, que esta es distalmente acentuada, o sea, que es más notoria en las extremidades y una atrofia de músculos inferiores, que una atrofia es una pérdida de la masa muscular. También hay una debilidad y una atrofia de las manos y una pérdida sensitiva por daño a los nervios sensitivos. Esta forma es más grave y de una aparición precoz, puede surgir en la lactancia y se puede evidenciar con una hipotonía, que esta es la pérdida del tono muscular en reposo, que eso ayuda a mantener algunas funciones normales, como la postura o en los bebés que empiecen a gatear o caminar, y también se puede evidenciar cuando los empiezan a caminar utilizando un apoyo predominante en la punta de los pies. Y también en este punto los reflejos osteotendinosos se encuentran bastante reducidos. Aquí tenemos también subtipos de subtipo A, B1, B2, C, D, E, F, H y J. Los genes que afectan respectivamente son el gen GDAP1, MTMR2, SBF2, SH3TC2, NDRG1, EGR2, PRX, FGD4 y FIG4. Algunos de estos vamos a comentarlos a continuación. Tenemos el gen GDAP1 que se localiza en 8Q2111 que esta proteína que es la proteína GDAP1 participa en las vías degradativas y no degradativas de la célula y esta afecta la función que tienen los nervios periféricos. También tenemos el gen MTMR2 que está localizado en 11Q21 y codifica para una proteína que tiene actividad fosfatasa hacia fosfatidilinositol 3-fosfato y fosfatidilinositol 3-5-bifosfato. A continuación hablaremos acerca de las manifestaciones clínicas que se presentan de manera general. Tenemos algunos signos iniciales que se comienzan a presentar en la primera o la segunda década de vida. Tenemos una debilidad que esta es bilateral y simétrica lo cual significa que se da en ambas partes del cuerpo tanto izquierda como derecha y va ocurriendo de manera simultánea en ambas partes. También tenemos una atrofia muscular que esta es la pérdida de masa muscular una hiporreflexia que esta es la disminución de los reflejos o una arreflexia que es la pérdida total de los reflejos. Conforme va evolucionando el individuo y debido a la cronicidad que toma esta enfermedad se presenta el pie cabo que como comenté anteriormente es cuando se aumenta la curvatura del pie más de lo que se considera normal. Se presentan los dedos de martillo una dificultad para correr una marcha equina que también se llama estapage que esto se caracteriza porque los individuos apoyan o presionan únicamente la parte del antepie y no toda la planta del pie que más adelante les colocaré un video en el que se puede ver más claramente esto. También la mano toma una postura como en garra y suele presentarse muy frecuentemente un temblor en las manos a las actividades cotidianas. Tenemos cambios electrofísicos que estos se ven reflejados como una prolongación de la latencia motora distal y cambios neurológicos como la pérdida de la sensibilidad en extremidades y la pérdida de los reflejos que estos se dan por afección de los nervios sensitivos. Aquí podemos observar cómo se ve el pie cabo vemos que la curvatura es mucho más marcada de lo que suele ser podemos observar también los dedos en martillo y aquí está el video que les comentaba acerca de la marcha equina podemos ver cómo el individuo apoya únicamente las porciones externas de la planta de su pie para realizar la caminata en vez de realizarla con toda la planta por lo cual se le dificulta esta esta marcha. para el diagnóstico tenemos análisis molecular en el cual se buscan marcadores que estén localizados en sitios de los genes afectados o duplicados también hay una biopsia de nervio en el cual se extrae una porción o un segmento del nervio para poder analizar la composición de este y ver si hay algún tipo de daño tanto en la vaina de mielina como en el axón y finalmente cambios electrofisiológicos los cuales pueden estar proyectados en la electromiografía la cual evalúa la salud de los músculos y los nervios periféricos para ver qué tanto están funcionando y las condiciones de estos. Finalmente para el tratamiento tenemos que no hay una terapia específica no está disponible pero se puede trabajar con un equipo multidisciplinario conformado por neurólogos genetistas fisioterapeutas y ortopedistas para poder ayudar a los individuos a mantener la estabilidad y conservar las competencias individuales y que puedan ser lo más autosuficientes o independientes posible aunque cabe aclarar que ningún tratamiento puede detener la progresión de la enfermedad únicamente se trata que el individuo pueda ser lo más capaz de caminar por sí solo o de tomar ciertas acciones por sí mismo para esto se utiliza una fisioterapia la cual ayuda a fortalecer y estirar los músculos evitar contracciones y pérdida muscular en este punto se recomiendan ejercicios de bajo impacto y técnicas de estiramiento también se aplica una terapia ocupacional la cual se encarga de utilizar dispositivos de asistencia para que los individuos a pesar de las condiciones de sus pies o de sus manos puedan realizar cosas como abrir puertas cajones caminar un ejemplo de esto son las agarraderas de goma como podemos ver aquí en la imagen las cuales funcionan para que a pesar de que el individuo tenga la mano en posición de garra pueda realizar esta acción de abrir la puerta de una manera más fácil ya que es más gruesa la agarradera con este relieve y material que es más este cómodo para la postura de su mano se puede aplicar una cirugía correctiva en el pie que ayuda a aliviar el dolor y mejorar la capacidad de caminar sin embargo esta no puede mejorar la debilidad ni compensar la pérdida de sensibilidad que o ya se tiene o se va a desarrollar conforme vaya avanzando en la enfermedad y finalmente se pueden utilizar dispositivos ortopédicos para mantener movilidad y evitar lesiones estos pueden ser de inmovilización o férulas que proporcionan una estabilidad al caminar el pronóstico para los individuos es que hace una enfermedad de progresión muy lenta esos pueden tener periodos de tiempo prolongados sin ningún deterioro aparente por lo que puede mantener su capacidad ambulatoria a lo largo de gran parte de su vida si no es que de la longitud completa de la vida y la esperanza de vidas es normal ya que esta enfermedad no afecta las funciones vitales del organismo estas son mis bibliografías consultadas para la información de este video ojalá haya sido de mucha utilidad les parezca interesante y les invito a compartir este video y los demás del canal con sus conocidos muchas gracias bueno esto ha sido todo por el video de hoy no olviden darle like compartan los videos suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios nos vemos hasta el próximo video muchas gracias 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 Gracias.